Diles a nuestros amigos que nos vamos a San Francisco este fin de semana, probablemente que puedan reunirse con nosotros. Sábado, un día antes de la partida de San Francisco. Querida, este va a ser un viaje encantador. Señor, vamos a San Francisco. ¿Podrías decirnos dónde está el número de la puerta de vuelo? Claro, el número es 15. Caballero, vamos a San Francisco. ¿Podrías decirnos dónde está el número de la puerta de vuelo? Por supuesto, si miras en su tableta web, la puerta es el número 15, Los Ángeles, San Francisco. Gracias. Mira en tu tablet. Espero que todo podías ser alrededor de media hora. California fue reclamada como parte del Imperio Español en el 1542. En 1800, Diego de Borrica, gobernador de California, oficial split the province in two parts, Alta y Baja California. En 1800, Diego de Borrica, gobernador de las Californias, oficialmente separó la provincia en dos partes, Alta y Baja California. El primer asentamiento español fue en 1776, después de la primera expedición de Don Gaspar de Portola en 1769. San Francisco fue parte de México en 1821. Después del Tratado de Guadalupe Hidalgo, en 1850, California fue admitida en los Estados Unidos. El puente Golden Gate, un kilómetro de largo, conecta San Francisco con el condado de Marin. Fue inaugurado en 1937. En el hotel San Francisco, es un clima fantástico. No llueve, no llueve y hace sol todos los días. Estas podrían ser nuestras mejores vacaciones. ¿Qué es lo que dice en el mensaje? ¿Qué es lo que dice en el mensaje? Belinda. Belinda. ¿Qué es lo que dice en el mensaje? Belinda. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice en el mensaje? En el ferro de la bahía sus amistades se reúnen con ellos ¡Eh, venid aquí! ¡Qué mono! ¡Qué vista más preciosa! ¿Sabéis la historia del reloj? Se cuenta que Albert Einstein se pasó dos horas sentado en un banco contemplando el reloj de la torre De esto que un policía pasaba por ahí y le empezó a preguntar ¿Qué está haciendo esto por aquí? Y le contestó ¿Es una pregunta física? Estas podrían ser unas vacaciones inolvidables ¿Entonces te animas y vamos al Teatro de las Artes? Entonces, podríamos ir al Teatro de las Artes 20 para disfrutar el programa de Broadway Estoy muy contento, Darlene ¡Maravilloso! ¡Bravo! 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 Darlene, estoy en la vuelta como te dije Semáforos y demás señales Fue un día como se dictó en las instrucciones que seguimos con la anterioridad ¿Quieres contarme algún secreto? Apaga luz No ¿The next time will be? No Pues entonces la próxima vez será Terratón to Los Ángeles ¡De vuelta a Los Ángeles! Oh, it was delightful and unforgettable We are glad, Belinda Querido, ahora estoy viendo la historia de los secretos ocultos de la casa ¿Qué le dijo la cámara en la foto? La mejor foto es la mejor lugar para ti ¿Qué le dijo el espejo a la figura? ¿Qué le dijo el espejo a la figura? El valor es donde tú te encuentras ¿Qué le dijo a la persona que está en la oscuridad? Este es el reflejo de un lugar perfecto para ti que has de cuidar ¿Qué le dijo el pintor al modelo? Guarda esta pintura en un lugar adecuado ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.